Sin duda es un respiro para el sector, el hecho de que haya la venta de bebida alcohólica en mesa delimitada a dos copas nos ayuda a mover o a incrementar un poco el cheque promedio, pero también en el tardía del día solidario de sábado a un lunes creo que también podemos tener un poco de beneficio. Tenemos que entender que esta apertura es de forma paulatina y en eso es lo que se ha estado trabajando. El diálogo y el trabajo coordinado, las autoridades y la iniciativa privada creo que es la mejor forma para poder hacerlo. Esta campaña que iniciamos también es parte de nuestra propuesta sumados con la Asociación de Centros Comerciales y Canirac de decirle a la autoridad que también somos parte de la solución. Es por eso que en cada acercamiento que tenemos, en cada propuesta también nosotros nos comprometemos a hacer algún servicio social que ayude a mitigar y a bajar el número de contagios. ¿Cuánto estamos hablando de este aumento en venta? Pues esperamos que sea de un 40% de las pocas ventas. Nosotros en enero cerramos con ventas del 28% de lo que vendíamos habitualmente en un enero. Esperemos si este incremento, pues sin duda sí va a ser benéfico. Por eso estamos todavía limitados a que sean espacios abiertos, pero con lo que nos pueda facilitar el ayuntamiento podemos apoyar a muchos más restaurantes que no tienen terraza. La oportunidad de que tengan una o dos mesas, de verdad que viene a dar un gran respiro al estado.